Así son las causas, señores jueces, de delitos, tribunales, jueces y condenas. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. No estaba previsto que volviera, pero siempre es bienvenido Oscar Testa en la mañana de Así Son Las Cosas, porque las columnistas van a volver plenamente a partir de la próxima semana, no la otra, cuando comencemos marzo. Pero es un gusto porque los hechos lo convocan. ¿Cómo estás, Oscar? Fulgularamente vendría a ser la pretemporada. Está siendo la pretemporada, efectivamente, muy bien. Estamos entrando en calor. Bueno, porque el caso de Almaso nos convoca. Ayer el colega Hernán Baca Narvaja anticipaba en una publicación del Sur que había renunciado expresamente a formar parte de la querella de la familia Macarrón. Entiendo que la familia Macarrón, Almaso, Graci, Nene, Graci, que la mamá era la que llevaba adelante esa querella, que en realidad era el Estado que le había puesto un abogado para que fuera querellante. Me sorprendió el dato que publicó Hernán respecto de que un escribano se hizo presente en la casa convocado por la familia para dejar constancia de que no quieren que los represente. Es inusual esto, ¿no? Sí, es inusual, pero también tenemos que tener en cuenta el estado de salud en que se encuentra Delia Graci. Es decir, ella era la querella anteparticular, se constituyó, lo tuvieron a su abogado, el abogado dejó de serlo, no lo reemplazaron con nadie y precisamente el propio Estado le designó una asesora letrada para que los represente. En este caso, sí, es lo que se ha tomado conocimiento, de que efectivamente convocaron a un escribano a la casa donde constató la voluntad de la señora Graci de no continuar con la querella, de renunciarla y efectivamente allí se presentó en esos términos y seguidamente el tribunal lo admitió como tal y no es más parte. Esto lo pongo en términos coloquiales para que los entendamos todos. ¿Qué quiere decir? ¿No me interesa el caso? ¿Hagan lo que quieran? En principio, quien lleva adelante el rol de la querella es siempre el damnificado a través de su representante letrado, que es quien realiza, digamos, la traslación de la voluntad de la víctima o de sus familiares, como en este caso concreto, hacia el campo de lo jurídico. Si no existe voluntad expresa de hacerlo, de actuar, de intervenir, realmente la querella se transforma en un adorno de la causa, porque tenemos que ver qué es lo que es la querella. La querella es un coadyuvante de la fiscalía, es decir, la querella contribuye con la fiscalía para tratar de demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad de la persona acusada. Ese es el rol de la querella. Si no existe una voluntad expresa, manifiesta, y eso se veía venir, se notaba, era evidente. A lo largo de todo el proceso. Claro, exactamente, pero fundamentalmente en estos últimos años, después de que el doctor Esteves sale de la representación de la querella, prácticamente la querella no hizo más absolutamente nada, ni siquiera se tomó conocimiento mediático de alguna situación o de alguna preocupación o de alguna actitud proactiva de parte de la querella respecto del esclarecimiento de lo que pasó en el homicidio de Nora. Entonces, directamente, lo que quedaba, los rezagos de la querella, digamos, una querella totalmente ya deshilachada, era prácticamente formal. Por lo tanto, esto me parece que no pone ni quita demasiado. Es decir, en definitiva, la abogada, la representante de la querella, si la querella no le trae elementos, ¿qué puede hacer? Prácticamente nada. Hemos tenido casos en los cuales, con jurado popular y sin jurado popular, querellas muy activas, que directamente superaron, pasaron por encima de la propia fiscalía, claro, exactamente, y consiguieron resoluciones acordes a sus expectativas. Es decir, que para eso se habían constituido... El caso de la comerciante de la calle San Martín. Exactamente, ese es un caso paradigmático, pero no es el único, hay más. Y, precisamente, esa era una de las cuestiones que me consultaron muchos en su momento, cuando el fiscal había pedido la... Atienda con tranquilidad, doctor. Aviselé que está en la radio. Realmente. Eso le pasa porque está muy demandado, lo veo, veo que es una estrella mediática últimamente. Esas son las demandas familiares de alguna que tengo que traer al trabajo. Pero bueno. La cocina de la columna. Exacto, de la columna, así es, la trastienda. Pero esto también le pasa a Maqueda, a Rosati, cuando están en el medio de una nota, lo llaman los familiares. Deben ser un poco más prudentes y deben ponerlo en mute. Bueno, completemos la idea. No es un rol menor el de la querella, podría ser determinante en un caso. Claro, claro, precisamente a eso voy. Pero si la querella no tiene una voluntad expresa de lograr los fines, ¿cuáles son los fines? La demostración de qué es lo que ha ocurrido en ese hecho y quién es el responsable. Si todo eso no existe, evidentemente que estamos en presencia de una cuestión puramente formal que no pone ni quita nada. Ahora, si Nene Gracie no está en condiciones de su salud, está muy deteriorada, ¿ella tiene la posibilidad de transmitir la voluntad? Porque Nene en su momento, en su declaración, había sido muy crítica de los entornos. Sí, sí, ella siempre habló de la posibilidad de una mafia y todo ese tipo de historia. Sí, sí, sí. Y ahora es ella que vía escribano, ¿habrá estado consciente de eso? Lo que pasa es que en principio el primer dato es que no ha sido declarada incapaz, nunca. Porque si así hubiese sido, evidentemente, que una exteriorización de voluntad, por más que fuera ante escribano público, no tendría validez. ¿Y por qué es necesario el escribano? Y no, porque eso podría haber ido a comparecer ella personalmente ante el tribunal. Porque no se puede movilizar. Claro, exactamente. Pero no puede ir alguien del tribunal a tomar esa... Pero sí, 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 podría eventualmente, pero digamos que también es posible hacerlo ante escribano público. Es decir, el escribano público es un fedatario que, mientras no se impugne lo que establece, eso da plena fe el acto realizado en presencia del escribano público. Usted mencionó un dato que a mí me parece que es relevante. Se comenta que en tribunales había un enojo...